Bueno y hoy vinimos a reaccionar a la nueva canción, el nuevo tema de Lali Con el título de N5 N5 de Lali que fue lanzado hoy mismo Así que vamos a reaccionar juntos y a ver que nos parece Si nos trae algo nuevo que nos sorprenda Como en los últimos videos que dio Aquí en el canal Portuñol Yo hablo Portuñol En su Portuñol tan simpático Portuñol Soy la reina de Portuñol Y tú como grande fán de Lali, ¿qué significa N5? Número 5, creo que es el video número 5 que hace porque ya hizo como 3, 4 No hago idea, pessoal, si ustedes saben, si hay algún significado Deja en los comentarios que a gente va a adorar leer los comentarios de ustedes Entonces, vamos lá, Lali Ya deja su like, comenta, se suscribe al canal, ¿qué les dice? Lali N5 5 Muitos clipes comencé con un salto, ¿no? Se apareció descendo Un hotel Un hotel Un clássico de la porta Un salto 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 Bueno Ya apareció Verónica Achenar, que es lo que va a salir el video, es una actriz muy famosa Un salto 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 Y una bailando Tango Flamengo Flamengo Muchos homosexuales bailando Un salto Un salto Un salto LGBT, ¿no? Que y demás Yo lo que fue realmente La coreografía con la mano está muy buena Lo que es aqui no me cierra para la canción No tiene nada No entiendo la canción, realmente no lo entiendo Ya rompimos la tarima y luego el quarto del hotel, el número 5 de Chanel El clipe fue hecho en esa pegada latina, desde las músicas, balada... Ahí cambió como tres veces el estilo de la canción. Y muestran mucho el cuadro. No sabemos si es un cuadro original o es un cuadro hecho para el clipe, porque vio que no se puede usar obras pictóricas. Bueno, ahí de vuelta a ver el gimnasio. Ahí cortaron la mitad de la música. Siguen las apuestas en el clasino. Ahí entró Lali. Era todo como un sueño, porque ella está ahí de vuelta. Ahí apareció Sbaraglia, que es otro actor famoso que hizo una película con ella. Perdida, muy bueno, un caso real. ¿Perdida es? No, no es Perdida. Bueno, no me acuerdo, pero hizo una película con ella. Pero creo que es algo así mismo. Más de unos cuadros. Y le entregó una carta. Es muy... Una carta de Tarot. Sí. Lautaro Furiolo, que es el director del video, le voy a escribir un mail para preguntarle de qué se trata porque no entendi nada. Realmente... Me quedé como... No tengo reacción. Mira, gente... Es como aquella aula de matemática que el profesor explica, parece que está todo entendido en la cabeza de él. ¿Sabes? Pero ahí se fica así, tipo, ¿qué? No, ese meme que tiene así, tipo, signo de interrogación. Es como... Siento que es un reflexo de todo lo que viene haciendo Lali últimamente, que es un montón de cosas juntas. Y... Como que... Cuando decís menos, es más. Como un montón de cosas juntas que no van a aprender a hablar. Sí, sí. Es igual aquí, por ejemplo. No sé por qué tienen que ver la música. No sé... Como un clipe. Si estabas soñando. O cara que entrega cartas al final. No, aquí... Até el concepto de hacer algo en el casino, que muchas cantoras ya hicieron antes. Tipo, casino, robar. Até ahí yo entendía. Ah, era un ché que ya vimos antes. Sí, sí, sí. Pero después... Después se besó con la menina. Después vienen aquellas flashbacks de cuadros que no tienen nada a ver. Y tampoco me cierra mucho eso de... ¿Sabes? Se besó con la menina. Como que quiere pegar un... Un público... O sea... No sé. ¿Dónde está bueno? No sé. No sé. Levantar una bandeira. No es genuino, ¿sabes? No siento eso genuino. Y yo no sentí por qué. Porque no tiene que ver la música, ni ella, ni Viana, ni... no sé. Yo no sentí a música... O clipe... No tiene como defender por qué. Fue en tres pegadas, misturó, jugó todo en un batedor y no salió nada. Porque... Porque... Se fosse só aquela pegação dela que jogara uma coisa meio gratuita ali, que no tinha nada a ver com o clipe também. E... Y... 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 Y...